Nos encontramos en la calle Isabel Esquina con la calle Salud, frente a otra de las hermosas residencias de Ponce que el Instituto de Cultura puertorriqueña ha adquirido y conserva como patrimonio. Precisamente en esta casa vivía una de las familias más importantes de la ciudad. ¿Qué familia era la que vivía aquí? Aquí vivía don Juan Eugenio Serrayez y su esposa, quienes le cedieron entonces la casa a Félix Juan Serrayez, su hijo, para que la viviera porque él construyó lo que es ahora el castillo de Serrayez. Y actualmente aquí se ubica el Museo de la Música, que ahora se llama en homenaje a Ruth Fernández. Museo de la Música puertorriqueña, Ruth Fernández. Ruth Fernández nació en el barrio Bélgica del municipio de Ponce. Su carrera profesional comenzó a los 16 años de edad cantando en mis horas radiales. A los 22 ya fue contratada por Columbia Records con quien grabó su primer hit, titulado Cuando Vuelvas. Su excelente voz la llevó a presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York, así como en muchos otros países. En el año 1972 fue electa al Senado de Puerto Rico. ¿Qué elementos arquitectónicos le dan particularidad a esta casa de los Serrayez? Esta casa, al igual que otras casas del arquitecto Vietcher, tiene muchos elementos neoclásicos y barrocos. Sin embargo, este espacio en el que estamos caminando es muy típico de esta residencia. Es un espacio con función de sala informal. Yo me imagino aquí que se reunían para hacer tertulias, tocar instrumentos musicales. Era una convivencia entre lo público y lo privado. Ya que tenemos la conexión al patio, que lo podemos ver a través de las casas. Los patios eran muy importantes en estas residencias. A pesar de que las casas estaban pegadas a la calle, esto nos permitía tener como un pulmón en la parte trasera, donde siempre había árboles muy frondosos. Era como un pulmón para la ventilación de la residencia. En la calle Mayor, cerca del Teatro La Perla, se encuentra la Casa Paoli, que está ubicada en el lugar donde naciera el famoso tenor puertorriqueño, don Antonio Paoli, el tenor de los reyes y el rey de los tenores. ¿Cómo es que en este lugar, pero no en esta casa, fue que nació Antonio Paoli? Lo que pasa es que era una casa, una edificación de dos plantas, de dos pisos. Y en el 1908, la primera parte se deteriora, que era de madera. Y entonces, en el 1914, don Manuel Bedómenes diseña las estructuras actuales a base de los cimientos que habían de la casa antigua. ¿Y qué estilo arquitectónico es el que predomina en esta estructura? Bueno, sería más bien como le llaman criollo, porque tiene distintas características vinculadas al mundo europeo, pero también a la arquitectura de Puerto Rico. ¿Y qué uso se le está dando actualmente? Porque aquí veo una exposición de grabados, veo unas instalaciones. ¿Qué uso se le da a esta estructura actualmente? Bueno, actualmente nosotros tenemos aquí un centro de investigaciones de Puerto Rico y también tenemos proyectos vinculados a los niños. Esto que tú ves aquí es una exposición de lo que hacemos con los niños en el proyecto MAIS con el apoyo del gobierno municipal autónomo de Ponce. De manera que es un sitio vivo donde la gente acude. Sí, porque nosotros no creemos que esto sea una cosa muerta. Tiene que ser una cosa viva donde la gente haga cultura, porque la cultura la hace la gente, no la hacen los animales. Así que tú ves estampas que hay del material vinculado a lo que hacen los niños en los barrios más humildes de Ponce. Esos son grabados en linoleo. ¿Y con esto se imprime en tela, se imprime en papel? En papel, en cualquier material que tú quieras, y entonces sale este diseño que es la estampa que llaman, que está aquí. Hecho por niños, es un proyecto de 6 hasta 18 años. Sí que hay niños y hay jóvenes también, ¿verdad? O sea que una vez más vemos la historia y la vida. Y la vida, exactamente. El presente y el pasado de la mano. Claro, los cuartos que habían de ellos como familia se convirtieron en oficinas, en talleres, se convirtieron en lugares, bibliotecas, donde la gente puede verdaderamente hacer cultura. Esto es una casa de hacer cultura, no es una casa estática. Es algo que tiene vida, que tiene movimiento, que tiene sabor, que tiene unas funciones sociales también que cumplir.